Un gol a dos minutos del final deja sin premio a un gran Viveros Más de Valero Encuentro intenso, emocionante y muy igualado que disputaron Futsal Barcelona y Viveros Más de Valero en la jornada inaugural de la temporada 2020-2021 que se celebró a puerta cerrada en el pabellón marítim de la ciudad condal y que cayó a favor de los locales gracias a un solitario gol anotado en la recta final del partido Los segorvinos llegaban al partido convencidos de que iban a tener opciones ante uno de los equipos más potentes de la liga y es que la gran pretemporada realizada ha repleto de confianza el depósito del Viveros Y así fue Los primeros compases del partido fueron muy igualados pero muy intensos Cada jugada era disputada como si se tratara de la última y en ese entorno los amarillos se sintieron muy cómodos Los porteros apenas tenían que intervenir y aunque la posesión era local, el Viveros no sufría en exceso En la segunda parte, el Viveros Más de Valero creció ofensivamente y dispuso de oportunidades muy claras para adelantarse Cuando quedaba poco más de dos minutos y tras un córner a favor del Viveros Barceloneta montó la contra y con una clase asombrosa pudieron batir a David Intentó la igualada al Viveros Más de Valero con el juego de cinco A punto estuvo de llegar pero no hubo premio y los tres puntos se quedaron en Barcelona